Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Se registró un incendio en un depósito de petróleo en la región rusa de Briank, cerca de la frontera con Ucrania. Las autoridades rusas informaron que las llamas se apoderaron del lugar donde se guarda una gran cantidad de combustible sin especificar el motivo del incendio. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. Un depósito de petróleo se ha incendiado en la región de Bryansk, al sureste de Moscú. Según ha informado el servicio de prensa y la Dirección General del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, tal y como ha recogido la agencia de noticias. A las dos horas, el turno operativo de la Dirección Principal del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia recibió un mensaje sobre un incendio en el distrito en la avenida Moskov-Kivy. Ha dicho, según ha recogido la agencia de noticias, Interfax, se han enviado equipos de rescate al lugar del incendio. El Ministerio de Emergencia ruso también ha dicho que se está confirmando más información. Tal y como recogen varios medios rusos, los residentes de Bryansk han informado primeramente de varios estallidos en la zona y con posterioridad de un incendio en el área del depósito de petróleo en esta ciudad rusa. Se produjo un incendio en el depósito de combustible en Bryansk, ciudad situada a 150 kilómetros de la frontera con Ucrania, informó el Ministerio de Emergencias citado por las agencias de noticias rusas. Según las primeras informaciones, no hay víctimas. Personal de los servicios de rescate y bomberos fueron enviados al lugar del incendio. Las imágenes difundidas por los medios de comunicación rusos mostraban un incendio que iluminaba de rojo la noche de Bryansk y una espesa columna de humo. La agencia de noticias indicó que un segundo depósito de combustible estaba en llamas en la misma zona, pero no se pudo confirmar por el momento la información. ¿Qué pena esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...de la guerra en Ucrania, en Moscú. En estos momentos estamos recibiendo la imagen en directo de la intervención del presidente Putin, como les hemos contado esta mañana, felicitado a Macron por su victoria en las elecciones presidenciales en Francia. Tenemos que ver definitivamente inmigración que viene mucha gente de Ucrania a Rusia, que son un millón de personas, más de 100.000 niños, en mayoría de casos no tienen documentación y necesitan ayuda, así que pido a órganos que responden por eso, proporcionar ayuda máximo posible a esa gente, para que niños puedan acudir a la escuela, para que tengan atención médica. Sí, podemos decir que ahora mismo tenemos un gran problema, sobre acontecimientos que están en nuestro país, sobre lo que hace policía, sobre robos, sobre robos de coches. También tenemos que mirar muy detenidamente a extremismo. También tenemos que hablar de xenofobia y diferentes confesiones, que no habrá ningún tipo de extremismo. Tenemos que trabajar contra fakes que salen. También tenemos que prevenir intervención de fuera sobre lo que pasa en nuestro país. Y están ayudando a estos fakes que vienen desde fuera, están financiando a ellos. que tenemos que prevenir cualquier tipo de lo que está sucediendo, lo malo, todo lo malo que puede pasar con esos niños que vienen desde fuera. Tenemos que ver que ese dinero que nosotros aportamos para ayudas a la gente que viene, llega a sus fines, que no se roban por el camino. Y también la estructura de defensa, que ahora mismo nosotros estamos invirtiendo en mucho dinero. Tenemos que ver también y hablar muy detenidamente sobre medio ambiente, que es una pregunta muy importante. Espero que todo esto se esté trabajando detenidamente. Y también quiero agradecer a la organización de juzgado por su buen trabajo. Señoras y señoras, que este año ha sido muy lleno. Lleno. Intervención del presidente Putin. Esto es una reunión en la oficina del fiscal federal en Moscú. Un discurso que hemos escuchado de Putin muy en clave interna. Ha explicado que ya es un millón los refugiados ucranianos que han cruzado la frontera hacia Rusia. Cien mil de ellos niños. Y lo que ha hecho el presidente Putin es pedir ayuda a los organismos competentes para atender a toda esta gente que huye de los ataques de la ofensiva en Ucrania. Bueno, pues la señal en directo que recibíamos del presidente Putin. Era interesante escuchar si hacía alguna mención a la evolución de la ofensiva. Bien, ahí tenían amigos de videos Mundo. Lo que se reflejaba hace instantes no más. Con el mensaje desde Moscú del presidente de Rusia Vladimir Putin. Abordando el preocupante tema de los refugiados. De gente que huye de la guerra en Ucrania. Y haciendo un balance de esta situación. Recordemos amigos de videos Mundo. Vladimir Putin y Rusia han lanzado una ofensiva total en el Donbass. Las tropas rusas van tomando las ciudades más importantes. Entre ellas ya controlada por Rusia Mariupol para unir Crimea con el Donbass. Asimismo los últimos atrincherados soldados ucranianos siguen en los sótanos de una planta siderúrgica. Rusia les ha pedido que salgan, se cindan, entreguen las armas. Y tendrán la opción de tener un trato digno. Recordemos que entre estas tropas ucranianas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo. Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.